En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos el lunes pasado para iniciar la semana. Tenemos la oportunidad de encontrarnos hoy para concluir la semana. Y entre el lunes y hoy viernes, el Evangelio tiene un detalle bien especial. El lunes pasado veíamos como un hombre se acercaba a Jesús y le preguntaba, Maestro, ¿qué de bueno he de hacer para heredar la vida eterna? En el Evangelio que acabamos de escuchar, un experto, un perito, un conocedor de la ley mosaica, se acerca nuevamente a Jesús, muy a propósito de cómo Jesús había hecho callar a un grupo religioso. Y ahora la pregunta no es, ¿qué de bueno he de hacer? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Entre estos dos Evangelios, en descubrir qué hay que hacer de bueno y qué es lo primero o lo principal, está Jesús y está el ser humano. Jesús como el hombre perfecto, el hombre Dios que ha sido puesto en esta tierra para dar cumplimiento al reinado de Dios. En Cristo se inaugura y se planifica el reinado de Dios. Está el ser humano limitado, confuso, equivocado, en tantas veces engañado. Porque él así lo quiere o porque otros lo quieren. Y en medio del engaño y de la confusión que vive el ser humano, no sabe ni qué es bueno, ni qué es lo primero o lo esencial de su vida. Yo quiero invitarlos para que nuestra reflexión la centremos en este fondo precioso que nos regala la palabra del lunes y nos regala la palabra que acabamos de escuchar. Lo bueno y lo principal, o lo esencial o lo primero, Jesús, el hombre perfecto, con la claridad de qué es lo que tiene que hacer. Y el ser humano en sus confusiones, en sus temores e incluso en medio de las luchas que está tratando de ganar para poder atinar, para poder apuntar a lo que sea bueno y a lo que sea lo primero. El ser humano está permanentemente teniendo unas salidas hacia aquello que trata de sentir que es lo que le va a hacer bien. Y en ocasiones duda, en ocasiones se confunde, en ocasiones está tan apocado, tan estrecho en su limitado pensar, que no sabe si decidir, que no sabe si salir, que no sabe si discernir o sencillamente hacer parte de la monotonía, a ser parte de la mentira, a ser parte incluso de la mentira. Estos son unos tiempos demasiado complejos, tiempos en los cuales nosotros, sin querer hacer el bien, sin querer sumarle a las fuerzas dañinas que ciertamente vivimos por la ingenuidad, por la inmadurez e incluso por la irresponsabilidad de nuestras decisiones, terminamos haciendo parte del mal, terminamos sumándole a la mentira, terminamos caminando entre quienes están corrompiendo por completo a la sociedad. No necesariamente para equivocarnos, tenemos que ser malvados. Para equivocarnos, simplemente basta confundirnos, dudar, no saber cuál es la centralidad de la misión, cuál es la meta a la que hay que llegar, cuáles son las batallas que hay que librar, cuáles son las victorias que hay que obtener, porque sencillamente vivimos en medio de un mundo confuso, sacudido, convulsionado, sin que alguien nos marque un norte, un camino, unas huellas, en las que nosotros podamos sentar las nuestras y sin temor al mal, nosotros obremos el bien. Pienso que son dos palabras bien interesantes. ¿Qué de bueno hay que hacer? ¿Cuál es el mandamiento principal? ¿Cuál es la esencia a la cual yo debo de gastar mi tiempo, mi vida, mis esfuerzos, mi inteligencia, mi saber, mi actuar? San Agustín de Hipona, uno de los santos más brillantes por su elocuencia, por sus escritos, por su sabiduría, San Agustín de Hipona, nos retrata esta reflexión que estamos haciendo en una frase que él tanto proclamó. En lo esencial hay que ser fiel, en lo accidental hay que ser libre, y en todo hay que entregarnos para amar hasta que duela. Agustín va a defender en su primer pensamiento que hay que buscar lo esencial, porque encontrando lo esencial, todo lo que realizaremos no dejará sino satisfacción y complacencia. Pero si estamos confundidos para iniciar, nos perderemos en el camino y por lo tanto nunca llegaremos a la meta. Pidamos al Espíritu de Dios que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría, para que elijamos obrar siempre en el bien, actos bondadosos, limpios, correctos, honestos, pero también para que nos ayude a discernir qué es lo esencial, que es lo primero y lo importante, y entonces no seremos sino unos bienaventurados que atravesaremos tiempo y espacio, felices de haber vivido, pero más dichosos seremos de heredar y de merecer la vida eterna junto a Dios, así sea. Estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Amén.